La sensación muy buena para todo el grupo, veníamos pasando por una situación incómoda que no se nos daban las cosas, no se nos daban los resultados, siempre se manejaba buen volumen de juego, se creaban jugadas de peligro pero no concretábamos y creo que era vital que la pelota entrara para que nos diera más tranquilidad y así fue, gracias a Dios en los últimos dos partidos se nos abrió el arco, nunca dejamos de intentar, de creer en nosotros y creo que ese es el camino, arrancamos la segunda vuelta con el pie derecho y esperamos seguir así. Yo creo que tuvimos más suerte de que la pelota entrara porque en los partidos anteriores donde no salían las cosas, igual proponíamos, pero no se nos daba el gol, pero estábamos conscientes de que en cualquier momento caía el primero y sabíamos de que iban a venir los demás. Sí, siempre hay cosas, hay cosas para corregir, cosas para mejorar, siempre es bueno corregir ganando y los dos partidos creo que ganamos y se nos abrió el arco, que pudimos meter varios goles, perdón, siempre hay cosas que corregir, como te digo, es bueno corregir ganando y para eso está la semana, para trabajar y para que ya no vuelva a pasar. Sí, la tabla está apretadísima, creo que a pesar de la situación en la que estábamos la tabla está apretada, de primero al lugar que nosotros estábamos, que creo que era octavo o noveno, por ahí donde estábamos, no había mucha diferencia de puntos, creo que eran cinco si no estoy mal, cuatro por ahí estábamos y acá ganas un partido y te acercas, perdés uno y vas para abajo, la tabla está demasiado apretada, lo importante es mantenerse, mantenerse bien firme con ese pie derecho que arrancamos esta segunda vuelta y a eso le apuntamos, ya no dejar pasar ni que venga equipos a llevarse puntos acá a la capital y cuando nosotros quiera jugar afuera, hacerlo como nosotros sabemos, ir a buscar también el resultado. Sí, igual sabemos lo que es Guastatoya, lo que es Guastatoya jugando de local, propone que vienen de visita, no te imaginas de local, conocen bien su cancha, el clima, creo que tienen varios puntos a su favor, pero se ha ido a ganar ahí y tenemos la mentalidad de ir a sacar un buen resultado allá.